El próximo 26 de agosto se reeditará por quinto año consecutivo el chocolate a beneficio de la parroquia San Francisco Solano. Se realizará en la Sociedad Española a partir de las 17.30 horas y el valor de la tarjeta se fijó en 300 pesos. Será una tarde de amigas con muchos sorteos y premios y la actuación de números artísticos de canto y baile. ¡Gracias!